Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Hoy les tenemos una reacción a Javi con Tony Aguirre. La canción es modo DND y al parecer acaba de salir ayer, hace un día. Trending for Music, número 27 en el YouTube. Y así se empieza. Va a estar, sube y sube y sube Javi, estoy seguro. Estoy curioso para ver qué significa DND. No te disturbe. No te disturbe. Oh my God. Ok, bueno, pues ya se me encabó la curiosidad. Sin perder más tiempo, vamos a ver cuándo con la canción. Bien, jovencitos. Sí creo que lo puso en Do Not Disturb. Déjamelo escuchar a él. Sí, sí, sí. Y puso el phone en DND. Compré un 24 y suica y qué hacer. Me mandan mensaje, muchas por 10. Y tu amiga hasta me capió. Amigas también, eh. Hasta me qué? Capió. Ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billetes. Antes no querías, ahora quieres verme. Contóate. Porque cargó un pago en el sol. Pero antes de que digas que fui yo. Quien la cague, piénsala bien. Yo sí te amé. Ay, su voz. Oye, como que Tony, Tony se me figura en este video. Se me parece mucho a Luis Sierra con Enriquez. No sé por qué se me, parecido. Sí, por la barba, el corte, creo. Pero en este video en específico. Tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar, te me vas a la verga. Y es que tú. Te me vas a la verga. Te me vas a la verga. Lo puso así muy. Sí. Sí, eh. Échale ganas. Vení a aprender a vivir sin tu amor. Y se me acabaron las ganas. Porque otra me las daba. Las ganas. Te he escuchado tus llamadas para el buzón. Porque se me pegó la gana. De mandarse a la chingada. Wow. Este muchachito tiene diecinueve, dieciocho años. Y ya anda mandando a la verga. Ya trae pedos. Ya trae pedos. Ya sí, hay unos pedidos. Y nos vamos hasta la finiquera, mi compa Javi. Para la finiquera, la finiquera. ¿Y sabes qué es la finiquera? Phoenix. Phoenix, Arizona. Ánimo. Ánimo, combatón. A mí me gusta el sonidito, eh. El 30 de mar. Con lo roche. Y ahora pinta diferente. Traigo una bolsita llena de billete. Antes no querías, ahora quieres verme. Porque cargo Power Zone. Power Zone. El poder que tiene la voz. Power Zone. Le hace bien padre. Pero antes de que digas que fui yo el que la cagué. Ahorita viene. Piénsala bien. Yo sí te amé. Porque tú fuiste la que se peló de mi lado. Y ahora que quieres regresar. Te me vas a la verga. Eso es lo que se les olvida a todos, eh. Que si estás todo empelotado con una vieja. Pero para que se te olvide. Nomás con que te dé otra a las nalgas. Y ahora que te decías. Déjense. Tú todas tus llamadas mal gozo. Porque se me pegó la gana. De moldarte a la chingada. Muy buena canción. ¿Para cuándo el álbum, eh? ¿Para cuándo el álbum? Si hace falta, eh. Ya. Ya. Ya no tarda. Ya no tarda. Y muy buena la canción. Me gustó mucho la agrupación aquí con Tony Aguirre. Que a mí también es uno de los artistas que me gusta mucho. Que sí, canta Correos y esto que el otro. Pero también tiene en su propia forma. Tiene una muy bonita voz. Fíjate que yo no lo conocía. Y la verdad que trato y trato. Pero no puedo dejar de ver a Javi. Estoy como que obsesionada con él. Bien impresionada. O sea. Sí. Sí, toma toda la atención. Sí. Pero lo voy a volver a ver. Y voy a ponerle atención a Tony. Ah, sí. Siempre que hacemos una reacción. La hacemos. Y eso ya la puedo poner en la playlist. Y así cuando vamos manejando una parte. Las escuchamos todas. A veces estamos escuchando una canción. Y escuchamos cosas que. Ah, cómo no lo escuchamos cuando hicimos la reacción. Es que aunque no lo crean. Cuando estamos haciendo la reacción. Y estamos aquí en vivo. O sea, con la luz aquí prendida. Todo pasa muy rápido. Y ahí va. Hay varias cosas que a veces se nos pasa. No, oye. Es que aparte. Sinceramente. Hacemos las reacciones. Sin ver los videos. Escuchar las canciones. Entonces. Es imposible captar todo. Sí, porque estás recibiendo la canción. La letra. El video. Es mucha información. Sí. Pero. Pero me gusta. Me gusta. A mí también. Me gustó mucho. Si les gustó la reacción. Por favor, pónganle un like. Un comentario. Y suscríbanse. Si no lo han hecho aún. Hasta la otra. Chao.